Este domingo 26, a partir de las 15 horas hasta las 18, Cactus de la Costa va a estar en la vereda de Costanera I39, creo que es, donde está Carabela, en Santa Teresita. Bueno, comenzando lo que son los encuentros cactuceros durante el año, ¿no? Y los invitamos, obvio, a todos a participar. En particular, digamos, teniendo en cuenta el momento del año, ¿tiene características especiales para ustedes? ¿Es como el del reencuentro? Sí, es el primero, después de una serie de eventos que nos hemos podido comenzar con lo que son los encuentros de Cactus de la Costa en sí. Sí, hemos participado de otros encuentros, pero Cactus de la Costa, propiamente dicho, es el primero del año. Y acompañando el marco festivo del 25 de mayo, bueno, lo hacemos el 26, ¿no? En Santa Teresita. Yo decía este, un poco como el del reencuentro, pero además es cierto que muchos de los integrantes han mejorado y han puesto sobre valor mucho del trabajo que vienen haciendo. Sí, es la idea de Cactus de la Costa de mejorar cada uno en su emprendimiento, sea el artesano, el manualista o el productor, mejorar nuestros productos y ofrecerle un buen servicio al cliente y a la comunidad, ¿no? Que eso también tiene mucho que ver con la presencia de Cactus de la Costa en todo el Partido de la Costa. Para el público no solamente van a ver, digamos, cosas nuevas, sino que además mucho valor agregado en lo que tiene que ver con las artesanías. Sí, artesanías, tenemos artesanos que se dedican a las macetas, portamacetas, tutores, bueno, nada, obvio nuestros famosos Cactus, Crasas Suculentas, y bueno, los esperamos para pasar una linda tarde, entre mate, charlas, risas y bueno, muchas plantitas. ¿Hay que ir con efectivo? Con efectivo y también tenemos emprendedores que se manejan con Mercado Pago. En lo particular he visto dos o tres emprendedores que tienen los posnes, sería, ¿no? Esto entiendo que también facilita la venta. Exactamente, porque mucha gente no maneja efectivo, quiere comprarlo con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, Cactus de la Costa se está modernizando. Se tientan un poquito más y quiere llevar más cosas. Olvídate, pero por supuesto esa es la idea, que la gente venga y que si no tiene el efectivo tenga la posibilidad de poder comprar en tarjeta.